Hoy nos encontramos a mayo 25 de 2016. Hermana, la va a Roy Muñoz de Cristo Olivera. Hermana, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué hace libre, hermana? Ah, pues de tantas cosas, hermano, miren que... ¿De qué sufren? ¿De qué sufren enfermedades? Yo sufro de gastritis, de asma, de depresión, de... ¿De cómo se llama? De dolor de cabeza, de migraña. Y tengo un dolor en el cuello aquí desde hace años, 15 años. Me mandaron a hacer exámenes de aquí, ¿verdad? En Nueva York. De... ¿Por qué este dolor? Como de tortícolis. Y resulta que salieron en los exámenes que era artritis. Me mandaron a hacer unos masajes, pero al siguiente día como si nada. Aquí a mi casa han venido masajistas profesionales. Hacerme eso en camilla, en cama, y no. ¿Me han hecho los de esos chinos acupuntura? Nada. En el mismo momento, aquel gran dolor aquí, mire, como que ando, como dice usted, en una mochila. Pero de peso, pero el dolor es muy fuerte. Es muy fuerte el dolor y... Y bueno, digo, esas son enfermedades, pero... Tantas cosas que se están pasando también en mi familia. Ya, sí. Hermana, bueno, aquí voy a hacer una aclaración a la gente para que... Concijo a la gente que ve este video. Hermana, usted sabe que... Hacia la acupuntura, eso no es correcto. Sí. ¿Usted renunció a eso y le pidió perdón a Dios por pecado a ese? No, porque fue hace poquito mi esposo me llegó porque le recomendaron y me hicieron eso, pero no sabíamos. Bueno, le pido perdón a mi rey. ¿Yo te he comprado el libro? ¿Tienes el libro, no? Yo, supuestamente, me venía, mire, lo pedí desde el jueves. Y supuestamente me vienen de hoy, no sé, a mañana, a cinco días, decía, y qué tardaba. Ya, porque en el libro explico esa cosa. Incluso voy a procurar de que... O sea, me han aconsejado mucho de que han sido liberados. Que le diga a todos. Que aunque me digan a mí, que me dijeron a mí que todos deben tener en los libros antes de hacer liberación. La razón, dicen ellos, porque aprendieron muchas cosas ante... Aprendieron muchas cosas ahí en los libros que les facilita más la liberación. Y de hecho, sí es, ya. En los libros, incluso, pongo, explico esa parte de la acupuntura, que esa cosa no es correcta, ya. Ellos hacen oraciones siempre. Entonces, ya, ya en el carro, ya, entonces... Sí, no, no, no me dio ni resultado, porque no me... Al siguiente, al mismo día me sentía mal. Ya. Bien, pues vamos a cruzar la liberación. Amén. Señor, estamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por la obra que hiciste en la cruz del cabario, Señor. A ti la honra y siempre gloria a ti, re de rey, Señor, Señor y mi Dios. Que todo el mundo, mi Dios, se siente en ti, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida, Jesús. Porque al centrarnos en ti, nos centramos en el Padre, Señor. Por eso tú eres el camino, la verdad, la vida, Jesús. Recibe la honra y gloria por la obra que hiciste en la cruz del cabario, siempre, Jesús. Por habernos liberado, salvado, dado una libertad total, Señor. Gracias, Jesucristo, mi rey. Nos cubrimos con tu sangre, Jesús, de Nazaret. Ahora nos cubrimos con los familiares, propiedades, todo, sino con lo que hablo de la armadura de Dios, Señor. Y ángeles, como siempre, Dios mío, siempre aquí protegiéndonos. Ángeles, guerrero, siempre aquí donde estoy yo, Señor, aquí en familiares. Y donde está esta mujer? Para ahí también todo el grupo de Cristo libera a nivel internacional. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que vas a hacer la liberación aquí para la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos trabajando. Yo sé que esto es incansable, yo me canso, Señor, pero tú tienes que ser incansable, así que, mi padre, ayuda. Hacia tú, hacia tú, que esta mujer sea el plantel libre para que ella, Señor, te pueda servir libremente. Porque esta mujer, Señor, esta mujer, madre, esta mujer es una mujer guerrera, Señor. Tiene muchos dones, mucho talento para la proteger en liberación y en guerrera, Señor. Para que la uses allá en el barrio donde está ubicada, Señor, y en el mundo entero donde tú quieras colocarla, Señor. Gracias, Jesús, Cristo, mi rey. Seguimos trabajando para ti con la gloria, Señor. Amén. Amén. Bien. Se arrozó, hermana. ¿Sabes cómo caja tú ya? Se arrozó, doy tu video ya a liberación. Tranquila, relájate un poco, ahí, uno, dos, tres veces. Toma un aire, dos, tres veces, para que se arraje un poco, ahí. Por favor. ya comencemos la liberación ya la comenzó el señor puedo hablar mentalmente pero ya no creo que no mueva los labios porque me confunde porque voy a creer que es el demonio me entiende y él estuvo hablando él estuvo hablando ahí tú tranquila relájate relájate déjame estar tranquila ya comenzó la liberación ajá demonio te hablo en el nombre de Jesús mi señor qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó ha hecho un trabajo muy bueno con esta mujer ¿no? la ha hecho la ha hecho muy enferma la actriz te mueva migraña doble cuello la espalda la espalda muchas cosas muchas cosas muchas cosas ¿no? bueno ese es el trabajo tuyo ¿no? ese es tu trabajo ese es tu trabajo tu función robar robar destruir es el trabajo tuyo por supuesto que así es así es el señor el señor es santo 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 es el señor cuando pecamos lo ofendemos ahí la gente la gente peca así por pecar así con el pecado tan suavemente y ofenden al señor es que ustedes entran a ejecutar esa maldición estos son los torturadores el pecado la gente pecado y saben que ese pecado también lo ha alcanzado a los familiares hijos nietos todas esas cosas pasan hasta la tercera y cuarta generación lo ha tratado de hacer maldición ustedes saben ustedes saben la palabra de Dios ustedes saben eso tengo una pregunta espíritu demoníaco tú eres el de bueno más alto rango que está ahí el de más alto rango el de bueno más poderoso que está en esta mujer ¿eres? ¿si o no? el número de eso responde ¿eres sí o no? ¿eres? ¿eres tú el espíritu demoníaco más alto rango que está en esta mujer? ¿si o no? ¿sí o no? ¿sí o no? el número de Jesús responde ¿sí o no? ¿sí o no? el número de Jesús responde ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿eres o no eres? ¿sí o no? ok la ordena en el nombre de Jesús tú te pones a un lado la ordena en el nombre de Jesús que se prenda entre el trono y le juega a Dios inmediatamente que saque de su oscuridad el espíritu demoníaco más alto rango que está esta mujer atormentándola al de más alto rango que está atormentándose el sotaque es esta mujer tal vez oscuridad inmediatamente ok ¿estás ahí? ¿eres tú? ¿ya estás ahí? el número de Jesús responde ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿sí o no? ¿por qué estás en esta mujer? ¿qué pasó en la vida de esta mujer? ¿por qué estás en esta mujer? ¿qué fue lo que pasó? ¿estás ahí del antepasado o qué? ¿estás ahí de maldiciones irracionales? ¿esa es la puerta? ¿se la causa? ¿estás ahí preocupada de los pecados de los antepasados maldiciones en la zona de esta mujer? ¿ellos fundieron al señor? ¿sí o no? te ordeno que responda totalmente claramente yo no voy a juzgar más aquí mal ni a suponer que está diciendo sí, no no, sí cualquier cosa vaya a equivocarme va a ser totalmente imparcial de hecho siempre soy infante imparcial aquí aquí lo que dice la palabra de Dios todos todos incluyen ustedes ok ¿por qué estás en esta mujer? ¿el aporte fue de maldiciones internacionales? ¿sí o no? 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 ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad que la puerta que la puerta que la puerta principal de entrada de esta mujer fue maldiciones generacionales pecados antepasados? ¿sí o no? ¿sí o no? ok de bueno ellos hicieron brujería ¿o qué? ¿como le hicieron en esta mujer? ¿sí o no? ¿correcto? ¿hicieron en brujería? ¿fue en brujería que hicieron? ¿tú estás por brujería? ¿hmm? ¿por brujería? ¿sí o no? ok ¿tú sabes el tiempo que el temor se acabó ¿no? ¿tú sabes el tiempo que el temor se acabó? ¿tú sabes que el temor es pertenencia a Jesucristo ¿no? ¿tú sabes muy bien que el temor es cristiana? ¿sabes eso? ¿sabes eso? ¿sabes el temor de Jesucristo mi Señor? así es ¿tú sabes que esta mujer es culpable? ¿tienes que pagar? ¿tienes que sufrir? ¿por qué la paga del pecado es muerte y sufrimiento? la cosa que pasa ¿hay que pagar? ¿hay que pagar? ¿pero tú sabes muy bien? ¿tú sabes muy bien? ¿que Jesús se puso en lugar de esta mujer y era en lugar mío? ¿y tú el castigo? ¿recayó sobre Jesucristo? siendo inocente pero se hizo como culpable a Jesucristo lo golpearon lo traspasaron le dieron latigazos a Jesucristo Nazaret mi Señor su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario murió en la cruz por supuesto que el tercer día él resucitó dentro de los muertos está sentado dentro de los padres tú sabes muy bien eso tú sabes que Jesús es el que manda tiene todo el poder y autoridad sobre todo el universo sobre todo él pagó la libertad a esta mujer te lo estoy recordando que tú sabes que tú sabes muy bien él pagó totalmente la libertad a esta mujer ¿ya sabes lo que te toca hacer ahora a ti demonio? ¿ya sabes lo que te toca a ti hacer ahora? ¿sabes o no sabes? irte pero antes de irte te cuento que en el nombre de Jesús que todos los que están ahí todos los que están ahí recuerdan toda esta mujer todo hasta incluso enfermedades todo incluso el de asma todo y sean enviados en el nombre de Jesús para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús todos y tiene demonio unos hijos hija no sé también esposo trabajo negocio lo que tenga demonio está dentro de ahí va a ser en el nombre de Jesús fuera de ahí saca lo de ahí tú para siempre en el nombre de Jesús no sé que ni un solo demonio ahí ni uno solo en el nombre de Jesús ni uno solo ni el que tenga el dolor en la espalda ¿ok? eso es que estamos en la espalda mucho también te va el nombre de Jesús que salgan todas y todos te voy a dar unos cinco minutos bastante tiempo para que te encargas de sacar todo lo que están ahí en el nombre de Jesús todos y revisa bien que no quede ningún demonio ahí todo fuera ahí el nombre de Jesús para siempre todos y en el nombre de Jesús también cancelo todas las brujerías todos los conjuros los rezos que estamos allá en ellos todos los anuló en el nombre de Jesús todo lo que han cancelado ¿ok? bueno brujería están sacando otra 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 ¿ok? fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesús todos todos también el muñeco del vudú ese que le hicieron esta mujer ahí también están sacadas las agujas en el nombre de Jesús todas las agujas que se plantan en la cabeza todas y en la espalda en su parte íntima están sacadas todas las agujas en el nombre de Jesús todos y canceló todo lo conjuro que hicieron ahí en el nombre de Jesús todo conjuro que hayan hecho todos los anulos en el nombre de Jesús quedan cancelados se acabó todo fuera de la brujería para siempre esta mujer en el nombre de Jesús y tenemos los pactos el año que esta mujer también se van a dar el nombre de Jesús pactos también se acabó el pacto de sangre de Jesús es el único pacto que hay en esta mujer el único pacto todos en el nombre de Jesús faltan dos minutos recojan todo y metan todo en su maleta en su mochila no dejen nada en esta mujer nada recojan todo en el nombre de Jesús todo todo es todo y se van a hacer para adentro lo mismo que es el nombre de Jesús para adentro lo mismo inmediatamente en el nombre de Jesucristo para adentro lo mismo enseguida en el nombre de Jesús para adentro lo mismo enseguida 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 en el nombre de Jesús no se queda nada ahí nada se queda ahí para siempre recojan todo ahí todo en el nombre de Jesús no dejen nada nada es nada nada es nada en el nombre de Jesús mi Señor nada es nada recuyan todo no dejen absolutamente nada en esta mujer nada nada es nada nada es nada 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 es nada así que en esta mujer nada todos todos dolor de cabeza esta gente va de ahí en el nombre de Jesús para siempre dolor de cabeza suelta la cabeza suelta la cabeza en el nombre de Jesús todo todo que no se que es nada ahí nada ahí de esta hija de Dios nada no hay derecho legal a ella la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente nada 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 sacan todo su cabeza en el nombre de Jesús todo su cabeza todo todo es todo todo es todo todo es todo no se que hay ni demonio de alcoholismo nada depresión nada nada de abuso sexual nada nada que tiene que ver nada con el antepasado nada en el nombre de Jesús nada nada es nada en el nombre de Jesús mi señor y también todos los demonios que entraron con las cosas de la que hicieron estas mujeres cosas de la acupuntura esa cancelaron el nombre de Jesús Jesucristo también todo lo conjuro que hicieron y todo rezo que hayan hecho con esas agujas en el nombre de Jesús todo el ritmo todo ritual lo cancelaron el nombre de Jesús todo de su copa es todo lo que rechazo todo ya perdonó tiene que irse de ahí el nombre de Jesús ya perdonó tiene que irse no hay opción tiene que irse de ahí el nombre de todo todo gastritis asma migraña dolor de cuello espalda todo en el nombre de Jesús el calibre ahora sana en el nombre de Jesús no queda nada en este nombre nada 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 ni miedo nada ni soledad nada nada se queda en este nombre nada y cancelaron el nombre de Jesucristo el trabajo que hicieron esta mujer con la brujería con el cementerio que hicieron un muñeco foto hicieron ahí cualquier trabajo que hayan hecho esas personas ahí todas en el nombre de Jesús destruyó todo eso conjuro rezo que hicieron ahí todos los cancelaron en el nombre de todos todos los cancelaron en el nombre de Jesús todo todo es todo todo es todo todo es todo 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 que han sido destruidos en el nombre de Jesús todos estamos ya perrepentidos del pecado que cometió y cancelaron esa brujería en el nombre de Jesús todo lo cancelaron en el nombre de Jesús todo lo que hay palabra de cosas de amor tira la carta todo se acabó y tanto demonio de Virgen María se habla de corazón de Jesús todo eso todo lo que todo lo que es idolatría está en esa bandera en el nombre de Jesucristo para siempre todos todo lo que es ocultismo tratornos mentales aborto fornicación ira lo que sea todo se van de allá en el nombre de Jesús para siempre fuera control mental también te vas de allá en el nombre de Jesús control mental fuera control mental control mental techo fuera en el nombre de Jesús suelta sus pensamientos suelta sus pensamientos en el nombre de Jesús suéltala 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 en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de ahí fuera 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 de lo control mental fuera de los pensamientos desocupenla en el nombre de Jesús desocupenla 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 los arranco del nombre de Jesús de la espalda de su cabeza los arranco dolor los arranco del nombre de su cabeza para siempre esta mujer es libre ahora el nombre de Jesús libre esta mujer es libre ahora el nombre de Jesús libre este amor es libre ahora el nombre de Jesús libre es libre todo se acabó todo se acabó todo se acabó este amor es libre ahora en el nombre por el uso de Jesús mi Señor de un alto rango están contigo se acabó ¿qué? se acabó se acabó se acabó se acabó de un alto rango contigo se acabó ya si se acabó se acabó el tiempo de esta mujer o que está claro eso el tiempo de esta mujer con tu reino si se acabó yo sé cuánto quieres ir yo sé dónde quieres ir porque tú sabes que eso no puede de ti siquiera no quieres eso no puede de siquiera no quieres depende de lo que diga la palabra de Dios depende de lo que diga la palabra de Dios Jesús pagó por eso es sangre libertad esta mujer si o no pagó la pagó no pagó Jesús Cristo pagó a precio es sangre libertad esta mujer pagó no pagó pagó o no pagó pagó o no pagó pagó o no pagó Así es, pagó Pagó ¿Ya sabes partir ¿Qué significa partir eso? Así es, el tránsito se acabó El tránsito se acabó con esta mujer ¿Ok? Te voy a dar para siempre el número de Jesús Para siempre, como el calibre ahora El número de Jesús Por ahí para siempre, el número de Jesús Para siempre, el calibre ahora Fuera de ahí El número de Jesús Fuera de ahí Fuera El número de Jesús, fuera el tomar para siempre Para siempre El tomar el calibre ahora El número de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Entonces acabó Eres libre, hijo de Dios Libre Eres libre y sana En el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana Abro los ojos Bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien ¿Cómo te encuentras? Bien Un poquito de dolor ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo 1,20? Ok ¿20? ¿O bastante? Tiene como 40 y fracción ¿Sí? Sí Ok Bien Bueno, yo en cada, en cada, casi en cada conferencia Oro por la gente Mucha gente ha sido liberado a través de eso Mucha gente Liberando Bien Ahora yo orando por usted ¿Qué sentía usted? ¿Qué está pasando ahí? Dentro de usted ¿Cómo así? ¿Sentió algo? ¿Viste algo? No Solamente sentí que Enté un poquito Dos veces Y se sentía como que se movía mi cuello Como El cuello Parece que era el dolor El mismo dolor Y Nada más Ok Ahora vamos a hacer otro escaneo aquí ¿Ok? Ok Espera un momentico Por ahí Y del mismo dolor Me viene mucho Dolor de cabeza Y Y hay días que tengo esa migraña Que no puedo ver Nada de claridad Pero Porque este dolor Se sube mucho la cabeza Mira el estrés Ok Y ya Yo te ya renuncio a todo eso ¿No? Sí Lo echó fuera Lo echado fuera En el nombre de Jesús Ok Bien Cerrado eso Voy a enfocar en eso Que vaya Cerrado eso por favor En el nombre de Jesucristo Le ordeno Que el espíritu demoníaco El de dolor Que sale de esa oscuridad inmediatamente Se expuesta las rodillas Ante el tren de Jehová Adiós de inmediato Dímelo Dolor ¿Qué pasó? Le vas a responder Dímelo a esta mujer En la mente Y en el pensamiento Me lo va a decir A mí Esta mujer Dolor ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí dolor? El nombre de Jesús Responde sí o no Dolor ¿Ya estás ahí? Dímelo a este dolor ¿Estás ahí? Dímelo a este dolor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás en esta mujer dolor? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Exactamente ¿Cuál fue? El nombre de Jesús Responde ¿Cuál fue la puerta de entrada? El nombre de Jesús Comunícate Comunícate Dolor El nombre de Jesús Responde Dolor ¿Cuál fue la puerta de entrada De esta mujer? En el nombre de Jesús Responde ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El nombre de Jesús Responde ¿Qué pasó dolor? ¿Por qué tú has sido En esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla Habla En el nombre de Jesús Habla Algo Algo pasó Algo pasó Algo pasó ¿Qué tú hacías En esta mujer? Algo pasó Algo pasó ¿Ella Ofendió al Señor Con un pecado? ¿Algo hizo Algo ella? En el nombre de Jesús Responde Dime Dolor ¿Ella hizo Algo? ¿Pecado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O fuiste expuesto por brujería? Ok ¿Fuiste expuesto por brujería ahí? ¿Brujería? Ok No quiero confundirme Lo que estás respondiendo tú Es ese afirmativo Con la cabeza O es que me haya confundido ahí El nombre de Jesús Responde ¿Estás expuesto por brujería ahí? ¿Esta mujer? El nombre de Jesús Responde ¿Brujería? ¿Brujería? ¿Estás expuesto por brujería ahí? ¿Brujería? Responde ¿Demonio? Ya oíste No Ya oíste Esta mujer Estaba pecando Estaba pecando O fin del Señor Por ese pecado Esa es la causa Por lo que tú estás En esta mujer Como tú oíste Esta mujer le pidió perdón Le confuso el pecado Al Señor Y ella fue perdonada Ya no te puedes caer En esta mujer Se acabó En el nombre de Jesús Recuerda Todo el demonio de esta mujer Todo el demonio de esta mujer Todos 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 Blu de la espalda Todos Todo lo que es Al ver su sexual Todo El tema que hay para siempre En el nombre de Jesús No presenta más esta mujer Lleva la plasma enseguida En el nombre de Jesucristo Suéltala Para siempre En el nombre de Jesús Todos Todos de ahí Sale de la espalda Sale de la espalda De la espalda De corazón El nombre de Jesús Fuera de la espalda Suelten, en el nombre de Jesús, el sistema respiratorio de esta mujer, pulmones, suéltelo. Sagan todo de ahí, en el nombre de Jesús, sacan todo de ahí. Y se adentro para adentro, lo abismo, en el nombre de Jesús inmediatamente. Para adentro, lo abismo, están todos. Fuero de ahí. Todos. La enfermedad también se va de allá, en el nombre de Jesús. Todos. Muerte. Están todos de allá, en el nombre de Jesús, muerte. Fuera. 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 En el nombre de Jesús, fuera esta mujer. Esta mujer es libre ahora, en el nombre de Jesús, libre y sana. Salen todos de la espalda, de la nuca, de esta mujer, en el nombre de Jesús. Ese pecado ya fue quitado. Perdonado. Salen todos de la nuca, en el nombre de Jesús. Salen todos de la nuca, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Salen todos de la nuca, estamos en el nombre de Jesús. Todos. En su garganta, en su boca. Salen todos de su boca, en su garganta. En el nombre de Jesús. Fuera. Se acabó. Se acabó. Suéltala. La sangre de Jesús fue suficiente. La sangre de Jesús fue suficiente. Fuera ahí. También fuera vanidad. Demone vanidad. También contigo demone vanidad. Vanidad. También vanidad. Desocúpala. Desocúpala. En el nombre de Jesús, desocúpala. Se acabó. Fuera de ella. Salen todos de los ojos de ella, en el nombre de Jesús. Salen todos. En el nombre de Jesús, salen todos de los ojos. Todos. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Libre. El nombre de Jesús es libre ahora. Es libre. El nombre de Jesús, tu amor queda libre ahora. ¿Cómo te encuentras? A ver, Suá. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Tranquila? todo está bien todo está bien no necesito más liberación no no, de hecho cuando te has visto tanta conferencia en tus videos o sea llegaste a esa hora pues casi sin nada si, porque usted dice sacudese yo me sacudo en mi trabajo y ando escuchando con los audífonos y yo fuera, fuera en el nombre de Jesús, todo, todo todo lo que usted menciona ahí de brujería porque mi familia practica el ocultismo si, yo lo practique también si me entiende, entonces mi mamá me hizo desde niña andar protecciones me hizo baños desde niña yo recuerdo los baños que me echaba de hierbas si me entiende, entonces todo eso yo lo he reprendido pues tantas conferencias que escucho suyas y tantos libros que tengo de liberación de muchos escritores entonces yo reprendo y reprendo y reprendo y reprendo y así paso casi todo el día porque mi mamá sigue lo mismo si me entiende en mi casa pues allá en Honduras la 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 muchacha de servicio dice que mi mamá pasa regando siempre sus cosas sus ahumerios si si porque imagínese se ha levantado mi mamá contra mi pero exagerado allá oh si 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 se han revuelto los demonios porque como pues nosotros estamos estamos bueno ya le hicimos una casa grande allá de cuatro pisos mi esposo y yo entonces ahí tenía su marido mi mamá pero el marido me dijo ahorita que yo estuve allá en diciembre que él no colabora ahí porque esa casa no es suya y tiene veintiún dos años de vivir ahí con mi mamá y él es un ingeniero agrónomo y dijo esta casa no es mía por eso yo no colaboro aquí yo solo vivo porque acá vive su mamá y le hago yo pues que bonito que todos los los focos de las espotras le digo el portón donde usted mete el carro o sea nunca lo manda a pintarle digo yo usted gana muy buen dinero entonces ya sabe mi mamá se puso como un demonio entonces y digo yo bueno y entonces ella anda buscando brujería verdad cosas verdad de lugares donde ella visita para que yo le llame a su marido y le pida perdón entonces le han dicho a la trabajadora a mi mamá de que ella anda buscando esos brujos porque yo le tengo que llamar a su marido para pedirle perdón para que el marido vuelva a la casa sin pagar nada entonces se me ha levantado y mi mamá se ha puesto de acuerdo con mi hijo de veinticinco años que vive aquí pero yo le conté la vez pasada a ustedes que acá hay un espíritu de rechazo algo pasa estás ahí el nombre de Jesús responde ¿hay algún demonio relacionado con la mamá de esta mujer? ahí en el nombre de Jesús responde sí o no hay algún demonio relacionado con la mamá de esta mujer ahí de brujería ahí el nombre de Jesús responde sí o no sí o no sí o no sí o no nombre de Jesús hay un demonio relacionado con la mamá de ahí brujería está ahí incluso brujería de brujería que este hombre hizo hay demonio de brujería todavía escondido en esta mujer ahí hay algún demonio todavía de brujería escondida en esta mujer ahí en nombre de Jesús responde sí o no ocultismo hay sí o no sí o no sí o no ok demonio escucha demonio ocultismo hay demonio esta mujer está arrepentida esta es hija de Dios a ver cristiana eso significa eso yo que el nombre poderoso de Jesús destruyó todos los conjuros los rezos para la maldición que están en el lanzado han lanzado ahí ya mamá papá lo que sea abuelo lo que sea toda la canción lo destruyó en el nombre de sus maldiciones generacionales todas las canciones lo destruyó en el nombre de Jesús todas que han cancelado todas hasta la décima generación atrás al final atrás atrás todo eso la canción lo destruyó que el nombre de estos brujería conjuro rezo la maldición que han lanzado maldiciones porque estas cosas las maldiciones que han cancelado porque Jesús su maldición en la cruz del calvario así que esa maldición no le cae así que de bueno relacionado con Jesús todas esas cosas usted el traducto se acabó en ella por eso en el nombre de Jesús lo expulso para siempre de ahí fuera en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesús fuera totalmente de ahí todo fuera ahí la sangre es suficiente fuera esta mujer en el nombre de Jesús fuera ahí fuera esta mujer es libre ahora en el nombre de Jesús es libre es libre es libre en el nombre de Jesús eres libre hija de Dios libre todo se acabó eres libre en el nombre de Jesucristo eres libre mujer abra los ojos ¿te viste alguna manifestación? no 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 tú estás bien ya